Saludos mi gente, les habla Leyo nuevamente en otro video de Brawl, jala, 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 sin que nada mi gente Bueno, vamos a enseñarles, como dice el tema del enlace, a hacerle Gravity Cancel, o sea, vamos a cancelar en el aire y hacer un golpe fuerte en el aire Ok, vamos a estar enseñándoles, mejor se lo explico para que ustedes entiendan Vamos a usar a mi personaje, a Hyejun, así que vamos a comenzar rápidamente como venimos Y como dice el tema, no soy un profesional jugando este juego, ok, pero intento hacer lo más que puedo, ok, y a brindarle la ayuda para ustedes, ok Vamos a comenzar, eh, de que se trata el Gravity Cancel, o sea, vamos a cancelar el dash en el aire y luego hacer un golpe fuerte, ok Vamos a botar esto, yo quiero esta, ok, como ustedes saben el golpe fuerte, obviamente es el golpe más, más strong O sea, que es más duro que pega el campeón, pero en el aire tú no puedes normalmente hacer esto, ok Vamos a comenzar con el golpe duro, todos sabemos que lo puedes dejar recargando y hacemos eso, ok, por lo menos con este personaje Entonces, ¿qué pasa? Si yo brinco y utilizo golpe fuerte, pues el personaje hace esto O sea, en el sentido de que él hace un golpe fuerte en el aire para lanzar al campeón Entonces, si lo das para abajo, que viene siendo el de Ground, Ground Punch, pues hace eso Pero, ¿a quién de ustedes no les gustaría hacer este golpe, que viene siendo golpe fuerte, pero en el aire? Pues vamos a estar enseñándolo, primero que todo, ustedes necesitan brincar y hacerle el dash, ok Que viene siendo, eh, el dodge, perdóname, el dodge que es esquivar el ataque, que viene siendo presionar el botón Entonces, si hacemos el cancel, que viene siendo el dodge en el aire, podemos hacer el golpe fuerte Me explico, brincamos, saltamos, presionamos dash y hacemos el golpe fuerte Vieron que el movimiento se cancela y no hace esto, ok Esto lo podemos utilizar en muchos combos y en muchas cosas Por ejemplo, vamos a empezar, si yo estoy peleando con un personaje Y por ejemplo, el personaje salta y yo hago esto, ok Vieron que cancelé, o le puedo hacer el movimiento que viene siendo golpe fuerte para abajo Que viene siendo brinco, ok Vieron que hermoso se ve, podemos hacer cualquier movimiento en el aire Así sea el puño liviano y puño fuerte, que es lo mismo, como pueden ver, miren Si yo hago para abajo, hace eso, para abajo y puño suave Para el frente y puño suave hace eso y para arriba hace eso Pero si yo vengo, salto, hago el dodge, miren eso Que hermosura, o sea que podemos cancelar con el botón de dash Que viene siendo el dash para el frente O el dodge, ok, que viene siendo esquiva los ataques Así que nada, quería explicarle eso, que ustedes pueden venir Por ejemplo, vamos a estar utilizando para que ustedes vean los combos Agarra, agarra el arma, mira, no quiere agarrarle el arma Ok Por ejemplo, este personaje, si yo doy para abajo y puño liviano Él hace esto, ok Pero a mí me gustaría que en el aire hacedle un combo adicional Entonces yo lo que hago es lo siguiente Doy puño liviano para abajo Cuando el personaje salta Hago el dodge, que viene siendo cancelar Y hago un golpe fuerte, me explico Vieron Entre más rápido tú lo hagas, mucho mejor Porque obviamente vas a poder lograr combinar varias combinaciones Por ejemplo Vieron Entre más tú canceles y más inventes Vas a lograr hacer combos diferentes Vamos aquí para que ustedes vean Ok, vieron que hermoso O sea, prácticamente el combo Literalmente Casi lo botan O si no lo botan Si no lo dejan rojo Que obviamente eso es bueno Ok Lo puede hacer con cualquier arma Eso no tiene que ver nada Vamos entonces aquí Vamos entonces ahora Vamos a hablar de De este personaje De este campeón Vamos a ¿Cómo te puedo explicar? Este personaje tiene diferentes movimientos En combinaciones No sé si muchos de ustedes van jugando Mortal Kombat Sabe que Mortal Kombat Tú presiona Si lo tomamos ejemplo en Playstation Tiene siendo 4-4 triángulo Y hace los combos Pero prácticamente este campeón es lo mismo Por ejemplo Tiene varias combinaciones Vamos a comenzar con lo que es puño liviano Las combinaciones de puño liviano Ok En secuencia Podemos comenzar Para abajo Y low Que viene siendo puño liviano Puño liviano para abajo Puño liviano para abajo Y puño liviano derecho Ok Sin presionar nada Viene siendo 1, 2 y 1 Ok Vamos a hacer de nuevo 1 Ah, le fallé Viene siendo Para abajo low Luego low y low Que viene siendo el puño liviano hacia abajo Puño liviano y puño liviano Ok Ese es uno de los primeros También podemos combinarlo Que viene siendo el tercer golpe Que podemos darle para el frente Y puño liviano Ok Viene siendo para abajo Puño liviano Luego puño liviano Luego para el frente Puño liviano Ok Ya 1, 2, 1 Ok Tiene varias combinaciones Tú los puedes combinar En cualquier estilo Yo comienzo mayormente Yo comienzo Con este golpe Que viene siendo Abajo liviano ¿Por qué? Porque llega una distancia prudente ¿Vieron eso? Llega una distancia prudente Que hacer esto Es mucho mejor Ok Ya le enseñé los combos Que son 1, 2 y 3 Ok Vamos a entonces ahora Déjame botar el personaje Porque ya realmente La vida está Bastante crítica Ok Vamos ahora a comenzar Con lo que es El puño liviano Hacia el frente Ok Vamos a hacer dos cosas Vamos a hacer Puño liviano Hacia el frente Puño liviano Hacia abajo Y puño liviano Hacia el frente Miren la combinación Que el personaje hace Ok Comenzamos Ok ¿Vieron eso? Es como que se desliza Con su propia espada Ok ¿Vieron eso? 1, 2 y 3 ¿Vieron? Ahora vamos a hacerlo Diferente Ok Vamos ahora entonces Hacer lo que viene siendo 1, 2 Y el puño fuerte Ok Podemos golpear Puño hacia abajo Liviano Puño hacia el frente Liviano Y luego un puño Perdóname Disculpenme Puño liviano hacia abajo Puño liviano hacia el frente Y puño fuerte hacia el frente Ok Vamos a comenzar Puño liviano Ay me caí Vamos de nuevo Vamos de nuevo Esto es Varias combinaciones Ustedes lo pueden combinar Con lo que ustedes quieran Ok Botamos esto Botamos esto Entonces vamos A botarlo Ok Para que comience con la vida Ya les repaso Este personaje Este campeón Tiene varios movimientos Como les expliqué Y los pueden ustedes jugar En combinación Y como sea Ok Vamos a comenzar Para que ustedes vean Viene siendo 1, 1 Y Ah ok Viene siendo 1, 1 Y 1 Es que es un poco complicado Ok Ok Ahí lo eleve Ahí lo eleve 1, 1 Ay pero porque lo tienes que botar Ok Vamos a lanzarlo de nuevo Ok Ya después que ustedes les cojan el truco Les cojan los movimientos Es bien fácil Mira pero mira como uno lo bota Venga Vete para allá Te dije que te fuera Acuérdese Liviano Liviano Y para abajo Y para abajo Y liviano Ustedes varían como ustedes desean La cuestión es que Puedes hacer un combo De 3 Hit Ok Vamos aquí Hacemos 1, 2 Ay no te muevas 1, 2 1, 2 Ok ahí está Volvemos 1, 1 Y subimos Es bueno Ok Entonces otra de las cosas más Que les quiero enseñar Que esto es de gran ayuda Sobre lo de cancelar el dash O sea que viene siendo el dash Como le quieran esquivar Llamar esquivar Miren esto Si ahora mismo el dash Tú lo haces hacia el frente En el aire No puedes hacer el ataque Ok Tiene que ser cancelar derecho Ahí sin moverte En el aire Derechito Y luego ahí puedes hacer el movimiento Ok Pero es bueno Porque ahora mismo por ejemplo Yo voy haciendo dash 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 Brinco Y miren eso Que cosa más bella Tú esquivas un ataque en el aire Y rápido le vas a dar un golpe Cualquiera Pero en este caso Con este campeón Da uno muy bueno Y te lanza De lado a lado Porque pega izquierda y derecha Miren esto Este movimiento En el aire Cancela ambos lados O sea que quiere decir Que yo por ejemplo Estoy peleando Él me hace un combo Yo tú 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 Brinco Y pego Y luego le puedo hacer Cualquier combinación ahí Viene Ok Lancé Y luego pego O sea Tienes que buscar Combinaciones buenas Y créeme Y créeme Que este juego Tiene mucho que dar Ok Así que nada Mi gente Espero que eso sea De gran ayuda Hacia ustedes Espero que lo logren bien Hacer esos combos Utilicen el El dodge Que viene siendo Esquival Y créeme Y créeme Que va a ser De mucha ayuda Así que nada Mi gente Leyo con otro nuevo Videazo Espero que ustedes Les gusten Y me apoyen Este contenido Voy a estar subiendo Más videos Voy a buscar Sobre información Que voy a estar Buscando donde Yo puedo conseguir La información De este juego Sobre los updates Para mobile Ok Ya saben que este juego Ha salido En plataformas Como Playstation Cuando diferentes Plataformas Pero voy a subir Contenidos de este juego Pero mobile Ok Así que no sé Si los updates Sean iguales Para todo Global de este juego Pero nada Así que nada Mi gente Si te gustó Este video Like Y comparte Y a jugar Se ha dicho Así que nada Mi gente Leyo se despide Hasta luego